¿Cuáles son las 150 o más barreleras? Hay otra competencia que se llama Polos, esperamos contar con mucha gente, te digo ya hay inscritas, hay más de 150 barreleras. Mucha participación, ha crecido mucho este deporte, ¿no crees? Sí, ahora los últimos años ha crecido bastante esto de los barriles, ha sido un boom, hay bastante aceptación en el gusto de las niñas por empezar a correr barriles. Entonces pues ya hay varias escuelas, ahí en mi escuela, a tus órdenes, Catán, Escuela de Rodeo. ¿Dónde se encuentra esta escuela? Coméntanos de ella, coméntanos la historia de ella. Ok, mira, Catán, Escuela de Rodeo, tengo 14 años dando clases. Esto empezó como sueño, empecé yo jineteando toros, yo actualmente lazo de cerros, lazo doble. Andamos también metidos en el circuito estatal, en el circuito nacional y entonces pues de ahí empieza todo. Yo empecé tomando clases de equitación y empecé impartiendo clases de equitación. Después se viene esto del rodeo con mucha carga, mucha gente interesada aquí en Chihuahua en lo que es el rodeo. Y empezó a haber mucha participación de las mujeres en lo que es los barriles. Ahorita actualmente hay, no sé, 200, 250 barrileras en todo Chihuahua. Hay varias escuelas, aquí en Chihuahua hay dos, tres escuelas que tienen cantidad considerable de participantes dentro de este circuito. Este, ahí en tu casa, que es Catán, Escuela de Rodeo, pues contamos más o menos con unas 50 barrileras compitiendo dentro de este circuito. Este, damos clases de lunes a domingo.